Bueno, hoy se marca un hito en el departamento Santa Cruz. La verdad nos enorgullece de estar ahora presente en representación de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca por la gestión que se ha hecho con las universidades privadas, gracias realmente a la universidad, porque creo que ese es el elemento que debemos dar el mensaje a toda Bolivia. La unión que debe haber entre la parte pública y privada, hoy se hace realidad un hecho inédito. El año pasado venimos trabajando justamente en este proyecto, creando futuro. Son 83 becas con más de un millón de bolivianos de inversión que hacen las universidades privadas para el departamento Santa Cruz. Sin duda alguna es un deseo ferviente de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho que sigamos apoyando a la juventud, la gestión 2024. Vamos a comenzar nosotros con todo lo que son los procesos y los trámites para así poder alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes del departamento de Santa Cruz y que todos se puedan ver beneficiados. Creemos que sin educación no hay desarrollo, la gobernación está trabajando por el desarrollo del departamento y nosotros queremos aliarnos y sumarnos en ese trabajo apoyando desde lo que podemos hacer, que es educación. Gracias. 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 Gracias.